Muy buenas compras, bienvenidos a este nuevo video en el que estamos jugando operación 7 nuevamente Y estamos jugando en modo líder ahorita porque ya veo que me están aquí amenazando Y esta mañana me levanté como todo un crack aquí jugando porque Me vine a jugar y me metí un puño, ya voy a matar a ese líder Saben de que cuando uno se viene a meter por acá Siempre encuentran a matar alguno del otro equipo por aquí Y en mi me lo tengo para saltar Vamos Uno, dos, tres, listos para salir a masacrar Muérase El líder del otro Pinche lanzagranadas Siempre A veces me vengo a meter esta bobosada Y Arriba, 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 arriba Hey, quiere ver Pinche laguero Con que me vengo a meter a su base No me importa aquí donde aparecen ellos, pero los voy a matar Vaya, vaya, vaya ¿Por qué te dieron que haga nada? Se quería matar a eso Ahora sí no voy a hacer nada lento Venga, rápido Vamos gente, vamos gente Uy Uy A cuatro Uy, yo no fui que mató al líder Pero matí a uno ahí Siempre se viene por aquí Ahorita me quiebro a quien suba por ahí Ahorita me lo quiebro Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Me voy a quiebrar Me voy a quiebrar Uy What the fuck Como que me mató de un disparo Vamos a ir a meterlo al cuello ahora Porque ya Ya estuvimos mucho aquí Como que Tirando granadas pues Tirando granadas Venga Sanga de ahí pues Como caso me tiene miedo Perra ¿Cómo era que me tienen miedo? Oh, oh, oh Muéranse Vamos gente Ya comenzamos En otra partida nueva Ahorita Uh, en cuarta Uh Solo esto me metí Ay, creo que hay una Ay, creo que hay una Ay, creo que hay una Ay, ay, ay Al primero Que me mataron La primera vez Se había buggeado Morimos los dos Fija Mira si Caralete ¡Smearch! ¡Smearch! ¡Como que perdí! ¡Líder! 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 ¡¿Qué sos? ¡Ahorita me lo quiebran! ¡Pues sos! ¡Filacio, filacio! ¡Ah! ¿Porque no me dejan disparar?! ...2012 ¡Ah! ¡Mueras! ¡pero no me dejan de hacer! ¡No! ah agua 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 agarita me lo quiebra todos esos que están ahí en el techo con que no lo mate yo este truco nadie se lo sabía ya mucho campee muerase ruca 1 2 3 no me dejan matarlo quiero ah ya superé ya superé ya superé ya remonté 1 ya no quiero bajar el KDR 2 3 1 ya no van a ganar no 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 otra vez que no ganes pinche ruco no 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 ahorita me lo quiebro a todos ustedes ah lo mate muerase yo protejo general yo lo protejo general puso no te vayas a morir pues vamos general 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 no se dejan de ir jugando la vida por todos lados ah ya se lo que voy a hacer voy a ir a todos estos encima porque mueren mueren 5 4 3 2 1 estrategia defensiva ninguno me eché jajajaja muere 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 ah gente ahora estamos otra vez en otra partida pero ahora estamos en industria pero de noche van a ver que aquí soy más crack de lo normal pues muerase que haces ahí pues ah que andas jugando la vida acaso ah ah muerase vamos gente ahora me viene como todo un crack muere se se murio tenia escudo tenia escudo oh vamos a poner voy a recargar mi kamen kamen jajajaja porque esta perdido pues mijo acaso no tiene vida pues ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mamita chuda. Bueno, yo sé que le voy a despejar aquí el área para que maten a todos y se sacan la bolsa, pues. ¡Sáquese la bolsa, pues, mijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me van matando, me van matando! Recolecta más, pues. ¡Vamos, vamos, vamos! Tú eres listo, kill al... ¡Wiii! ¡Chabam! Muérate, muérate No, no voy a dejar que mate a mi equipo aquí ¡Hey! 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 ¡Qué desmigrante es eso! ¡Hey, hey! ¿Qué te hiciste? Ya está, ya está, ya está Muérate ¡Hey, hey, hey! ¿Qué le pasó? ¿Para que no se murió? Yo soy el murciélago de la oscuridad ¡Woohoohoo! Me escondo, me escondo, me escondo Muérase, ajajaja ¿Qué va a decir la gente de Youtube? Que soy un campero No me quiero tirar, ¿por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Por eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por dónde te fuiste? ¡Ey, ay, 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 ay! ¿Cómo ha sido? Muérase, no vales ni una bala ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Muera, pues! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál fue? ¡Oh, muera! ¡Va a morir, va a morir! ¡Ah! ¡No murió! ¡What the fuck! Bueno, pues, gente, hasta que yo volvido de ahora se acuerdan de que la vez pasada era un gran completo manco que le daba, le daba y no lo mataba bueno, ni siquiera les pegaba pero ahora vieron que soy más crack que antes y pues me he comprado esta MPG5 creo que se llama esta arma y creo que es mejor que la M4 que dicen que fui a buscar tanto me gusta más esta mira esta mira redondita ¡Wow! ¿Y qué ando haciendo por acá? Bueno, pues, gente, hasta aquí llegó el video si te gustó dale like y suscríbete al canal si quieres seguir viendo más Operación 7, dime y si quieres que juguemos, pues, coméntame que... ¡No vales ni una bala! ¡Ah! ¡Mierda! Bueno, si quieres jugar conmigo por favor dejanos comentarios ahí nos ponemos de acuerdo un día para jugar y pues grabamos también si queréis en sky o algo nos ponemos de acuerdo por favor denla y suscríbete al canal si quieres seguir viendo más Operación ¡Wow! ¿Qué? ¿Y qué está esta mina? Bueno, pues, gente, sí, ahora sí nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué crack!